Saludos a todo gente, ahora si continuamos con la guía de como subir de nivel, en este caso de más 10 a más 30 Ya con los videos anteriores pueden darse una idea que necesitan para poder avanzar Yo lo que hice antes de avanzar y continuar leveando, en mi caso que yo soy artista marcial, les diré todo lo que yo mejoré a continuación Primero que todo fue mejorar la CP, en este momento era optimizar la CP3 del lobo La idea es que quedara más 9 mínimo, a mi como ven me quedó más 8 De 20 tiros que yo le hice en su momento en total, no estaba el más 8 pero la idea es que ustedes busquen el más 9 si o si para que tengan una base normal de puntos Lo segundo de mejorar fue el equipo, como el artista marcial es muy poco jugado, el equipo es muy barato, entonces se facilita para comprar el equipo Yo compré este guante que ven por 2 millones en su momento, para lo que lo necesito viene perfecto Y lo subí a más 5 como ven, y en cuanto a la ficha, yo usé la ficha 85, no la cambié y les explico por qué La ficha 10 no sirve para PVE, ya que es únicamente PVP Y quiero que recuerden esto, si ustedes quieren maximizar el daño posible, necesita esta opción Tiene una probabilidad del 10% de aumentar el poder de ataque en un 45% Esta opción naranja se suma con el arma principal, para que lo tengan presente Entonces en este caso como ven, voy a tener un total de un 50% de aumentar el poder de ataque en un 75% ¿Me explico? Toda opción naranja se suma, para que sepan chicos, recuerdenlo Por eso esta ficha 85 nos va a servir hasta más 25 Y cuando lleguemos a más 25 la vamos a cambiar por la ficha 25 Que en mi caso yo compré esta por 500k, bastante barata y cumple con lo que yo buscaba Ahora este tema es aparte, y es la armadura En PVE, todo mob tiene un daño mínimo Que es imposible hacer que baje a 1 Y el daño crítico del mob, eso es imposible de bajar Siempre van a tener un mínimo y un máximo Por eso, sin contar los stuns, que a día de hoy no ya nos stunean Prácticamente ningún mob Así que no hay que preocuparnos por eso Pero si en una cosa, y es en el crítico del mob Y nos vamos a enfocar en eso Y como se puede aumentar la probabilidad para evitar que el mob nos pegue crítico Y es con esta opción Solo vamos a necesitar esta opción Disminuye la probabilidad de recibir un acierto crítico Esta opción para mi, lo es todo para PVE Y recuerden que la opción naranja se suma Tengan eso presente también O sea, el disminuir el acierto crítico de la armadura de la opción naranja También se suma con la concha Tengan eso presente siempre Ya con eso es más que suficiente Ahora parte sería Las opciones que dan resist Incluido la S de resistencia Esto nos va a ayudar si vamos un poco bajo de resist En mi caso yo fui con una armadura muy similar a esta Porque ya no tengo la que yo tenía Más 10 Esta que ustedes ven Yo la subí a más 5 Y solo tenía esta opción Disminuye la probabilidad de recibir un acierto crítico Esta la usé hasta más 53 En cuanto a joyas Yo dejé listas Y me compré las de mierdicio Que se compran en este NPC de acá Son baratas Y las opciones están bien Para que sepan Luego lo siguiente que compré Fue la Brumial Pero en mi caso No la compré 80% Sino 50% Y la fui subiendo Mientras voy subiendo el nivel Siempre recuerden Usar la poción de experiencia de hada Siempre usenla Es clave Y por último Que compré Fue el título Yo personalmente El título místico Es buenísimo Y barato En su momento Yo lo compré Por 6 millones Yo se los recomiendo Que lo usen Es bastante bueno Ese 12 de hada Que ustedes ven Son 12k de daño Extra Que van a tener Así que Les recomiendo Personalmente Este título Es bastante bueno De nuevo se los digo Ahora bien Ya con todo esto Que mejoré Y con el oro Que tenía Ya de sobra Para comprar Ansel Forta Etcétera Ya podía Rusear a más 30 En acto 7 Les diría Que camino Es un buen mapa Para subir Pero en Dragonville Conseguir mapa Es casi imposible Siempre pasa ocupado Yo no sé Pero todo el día Todos los canales Ocupado Y es muy difícil Conseguir un mapa vacío En camino Pero en mi caso Entonces yo lo que hice Fue Subí en bosque corrupto A veces estaba ocupado Pero había gran parte Del tiempo El mapa vacío En esta parte De acá Que ustedes ven Son un mob de tini Hay mob de fuego Pero lo que Yo hice Fue buggearlos Los magos de fuego Que hay Para que quedara Solo los de tiniebla Yo lureaba así Como ven Como no tengo La liebre Entonces voy sin pet Pero yo iba Con la liebre Y hacía Un lure De 10 mobs Así como ustedes Están viendo ahorita Un máximo de 10 Juntaba Y dejaba Que la pet tanqueara Y yo mataba Y así todo el rato Yo iba a mi ritmo Y subía como 60 70% La hora No estaba mal Para ir solo Y sin buffos Está bastante bien Otra cosa Con todo el drop Que cae Hay ítems Que se venden bien Como la izquierda De obsidiana Y el muricio Esos ítems La verdad Es que me pagaban Las fulles El lance Y el fort Todo el rato O sea Yo no tocaba El oro Que yo tenía Porque ese drop Me pagaba Todo el gasto Que yo tenía Esa hora En este mapa Básicamente Yo subí A más 30 Mi consejo Es que si pueden Conseguir tin Para camino Sería mejor Porque van a subir Más Que acá Obviamente Pero si no Este mapa Les puede ayudar Para ir Subiendo poco a poco Hasta más 30 Y empezar a hacer LOL de héroe Y eso sería Gente Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Solo me tienen que dejar Un comentario Y yo les voy a responder Un saludo a todos Adiós